Vamos a presentar primero a Tiare, que tiene una poesía sensual, urbana y poblacional. No, yo le puse eso, porque era poesía roja. Con ustedes, Tiare, un gran aplauso, chiquillos. Yo la conocí en las marchas y andaba vendiendo... helado, chocolate, no sé qué, no sé qué era. No, de acuerdo, ahí lo encontramos. Lo dijimos, ah, nuestras miradas se reencontraron y de nuevo, el amor brota, recuerden que es la primavera. Poesía y trova se aman. Con ustedes, Tiare. Bueno, me presento. Yo soy nativa de Renca, al igual que mis papás, al igual que mis abuelos. Y mis bisabuelos ya son de otro lado. Y voy a partir con... Yo no tengo patria, porque no tengo tierra. Los timadores la han cubierto con su mierda. Yo no tengo patria, porque no tengo tierra. Los obsesivos la han entrado a la entraña con tanta minera. Miseria, miseria, miseria. Viven los hijos de la madre tierra, cuando a ellas la parten con rejas. La tierra no tiene dueña, no tiene límites ni fronteras. Por eso no me interesa celebrar como si fuera chilena. Porque a mí esta patria me condena y encarcelas y defiendo a la tierra de empresarios forestales o represas. Te asesinas y a un paco te enfrentas porque te quiere quemar la siembra. Nacimos libres y defendemos la tierra en que hemos nacido. Prefiero morir en esa antes que ser esclava de tu sistema, de tus pastillas, de la pega. Prefiero morir sembrando que en el metro a los 50 años. Yo no tengo patria, porque no tengo tierra. La tierra me tiene a mí. No estoy en cunclillas porque me estoy sometiendo. Estoy en cunclillas porque así siento mejor el placer que me da mi dedo cuando entre la carne se va metiendo. Y vibra la serpiente encadenada. Viva, vibra la serpiente mutilada. Viva, vibra que teman los opresores, que teman los vigilantes. Porque cuando vibra, viva la serpiente. Corre la sangre de los que no saben ser hermanos. Que teman las juezas, los vigilantes. Que se ha condenado a la Machi Millaray a tres años de cana. Y la gente no comprende que la hueava maya de... Si la loca está en una lucha contra el Estado. No es porque estén vacilando nomás. Es una lucha que tenemos todos y que no la hacemos presente. La Machi Millaray está hablando que uno tiene una conexión con la Tierra que no la tiene presente. Y siendo que es la única hueá que nos va a hacer como destrozarlo todo. Porque cuando hay tormenta en la Tierra, en el ser humano también y en todos los seres vivos. La tormenta somos todos y hay que hacerse uno con la tormenta. Estamos en guerra y la muerte está al lado. Que quede claro, no estamos jugando. Estamos quemando todas las instrucciones y civilizaciones. Yo no creo en el progreso. No creo en eso. Yo en lo único que creo es en el contento del ser interno. Y ya nos vamos adentrando en otra etapa. Que cuando uno se masturba no lo hace por pava. Y eso.